Señores, agarren su silla plática y siéntense, porque la noticia que le voy a mostrar a continuación lo dejará usted con la boca abierta. Yo le vengo diciendo a ustedes que esto no va a terminar bien. Señores, Anuer estuvo el día de ayer en lo que sería su último concierto en el party del Día de Reyes en el residencial Monte Atillo. Y hubieron fuertes declaraciones, señores, le mandó fuego a Arcángel, que yo sé que Arcángel no se va a quedar con eso, señores. Luego de que Arcángel, en una entrevista realizada a Molusco, dijera que ya él siente como, como, como le explico, como un sentimiento negativo en contra de Anuel, que las cosas se pueden ir a mayores. Luego de que Arcángel hiciera esta declaración, entonces Anuel, en vez de bajar las aguas, lo que hace es que empieza a inchinchar más. Le voy a poner lo que Arcángel dijo, ya lo que siente por dentro, ya lo que su mente lo está computando contra de Anuel. Y después le voy a poner este video de Anuel, para que ustedes vean que no se puede joder tanto. Si ya tú estás mirando que tu enemigo te está diciendo que tiene, que tiene ya un sentimiento negativo en tu contra ya, que puede pasar lo que sea, acónchale Anuel, ya bájale y deja de estar provocando y de estar tirando. Señoras y señores, miren lo que dijo Arcángel, miren, presten atención. Voy a descojonar. Miren. La doy más que nadie, si me la tengo que quitar, me la quito. Yo pienso que hay que parar este circo. Oiga. Está bueno, yo sé lo que es tiraera, yo sé, pero ya cuando hay malas intenciones, y no lo digo de parte de él, mírame. Ya. Hay malas, yo tengo malas intenciones con él. Escuchen. I'm just trying to cool off. Y le estoy echando culan al motor, agua y de todo, cabrón. Pero así mismo como él habla, que cuando yo te, sí, papi, si nosotros te vemos también te vamos a descojonar. Para que sepa, entonces, ¿qué pasa? Yo como hombre, pues yo me comporto. Porque yo no era el único que, cabrón, aquí somos güeyes machos los dos. Hay pa' jalar de cada lado. Entonces, eso lo dijo Arcángel en días pasados en una entrevista con Molusco. Pero entonces, Anuel como que no piensa las cosas y sigue echándole más leña al fuego. Miren lo que dijo Anuel ayer. Y eso, que era un concierto dique del Día de los Reyes, con todos esos pequeños ahí que no tienen la edad para estar presenciando una guerra como esta. Una guerra, señores, que se puede dar a más. Presten atención las ocurrencias de Anuel. Que yo, así como apoyo que Anuel es duro en su música, así también tengo que decir y darle su comentario cuando él se lo merece. Porque es que Anuel como que no piensa. Anuel es como medio loco. Miren, señores, miren lo que... Miren qué cosita delante de todos esos pequeños ahí. Miren. Escuchen. Cuando yo diga Arcángel, ustedes van a decirle Chota. Ok. Arcángel. Arcángel. Chota. Arcángel. Chota. Arcángel. Chota. Cuando yo grite Austin, ustedes van a gritar Ratón. Austin. Ratón. Austin. Ratón. Austin. Ratón. Jejejeje. Tírala, 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 tírala. Súbala, súbala. Ante uno, súbala, otra. Pero díganme ustedes, no acaba Arcángel bien de decir que tiene mala intención ya contra Anuel. Eso significa que puede pasar lo que pase. No lo acaba de decir. No pasa ni una semana ni cinco días que Arcángel dice eso y viene a Anuel entonces a él y empieza a tirarle más leña al fuego. Ustedes creen... Escúseme. Ustedes creen que ya Anuel no debería de bajarle a eso ya y soltar eso. Señores, pónganse para su música. Esto es entretenimiento. Esto no es... Esto no es guerra. Esto es entretenimiento. Vamos a ponerlo de nuevo. Como Anuel se quiere como mofar. Como se quiere como curar de Arcángel. Y por eso es que Arcángel está rebosado, señores. Miren, porque es que Anuel... Y lo hace de una manera como tan... Como tan pícara que yo estoy segurito que ya Arcángel tiene que estar así. Miren. 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 ¿Como? Cuando yo diga Arcángel ustedes van a decirle Chota. Ok. ¿Arcángel? ¿Arcángel? Alcángel. Chota. ¿Arcángel? Chota. Ok. Cuando yo grite Austin ustedes van a gritar Ratón. ¿Ostin? Ratón. ¿Ostin? Ratón. ¿Ostin? Ratón. Y eso, y eso, que eso era una actividad para muchachitos, como le dije ahorita. Señores, yo sé que fue Arcángel que comenzó todo esto, ¿me entiendes? Arcángel, tú comienzas de todo esto, pero uno de los dos tiene que ser inteligente. Anuel, tú tienes que ser inteligente, aunque Arcángel haya iniciado todo esto, tirándole a lo personal, tirándote a lo personal, Anuel, tú tienes que ser inteligente y pensar ya en el dinero que tú tienes en tu familia, ya ponte mejor a seguir en tu música y a gozar de tu dinero, a vivir tu vida, pero suelta eso ya de guerra, porque tú crees que a ti te conviene eso, Anuel, de tú encontrarte con Arcángel en la calle y entrase a galleta a los dos, entonces tienes que ser inteligente. Si no es inteligente Arcángel, pues es inteligente tú, pero aquí yo estoy mirando que no son inteligentes ninguno de los dos, porque Arcángel le dice que va a una entrevista, lo primero que hace es que tiene malintenciones contra Anuel, pero entonces Anuel, que no se queda callado, va a un concierto y lo primero que hace es tirarle a Arcángel. Es como que ellos desean encontrarse y que se joda todo, como dicen en el árbol pulporal, increíble. Entonces, mi recomendación para ambos es que si uno de los dos, que si Arcángel, tú ves que Anuel no es inteligente y no para, pues es inteligente tú, Arcángel, y para tú. Igual para ti, Anuel, si tú ves que Arcángel no está inteligente y no quiere parar, pues ponte inteligente tú, Anuel, y para tú, porque esto es música, esto es entretenimiento. Tienen que decidir si ustedes son artistas o son callejeros. Tienen que decidirse, porque aquí para mí ustedes son artistas, entonces suelten ese espectáculo, suelten ese espectáculo. Y Anuel no estuvo bien ninguna de esas frases delante de todos esos pequeños que estaban ahí escuchando tu música. No estuvo bien. Ya basta con lo fuerte del contenido de tus canciones para también tú agregarle esa tiraera encima de esos pequeños. Que esos pequeños lo que fueron fue a disfrutar, a celebrar su Día de Reyes. Entonces, ¿cómo tú vas a mezclar esta energía negativa en torno a esos pequeños para que eso también lo atrape a ellos y ellos empiecen a pensar de ese tipo de manera? Entonces, no está correcto. Y ustedes me excusan si lo que les estoy diciendo a Anuel no es de su agrado, pero esa es la realidad. Tienen que medirse. Ese no era el escenario, Anuel, delante de todos esos pequeños. Y si tú no eres inteligente, yo espero que Arcángel sea inteligente y pare. Y si Arcángel no es inteligente, yo espero que tú, Anuel, de hoy en adelante, te pongas inteligente y pare esto. Y ponte a disfrutar de tu cuarto, igual que tú, Arcángel. Suelten eso ya. ¿Qué ustedes opinan? Dejen su comentario aquí abajo, señores. Hendry Presina, tu plataforma favorita, la más coherente, la más objetiva y la que te dice las cosas como son. Vamos allá. Compartan este contenido, señores. ¡Gracias! 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 Gracias.